Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Misael Castañeda, y te invito a escuchar la devoción matinal Pablo, reavivado por una pasión, una serie de reflexiones basadas en el libro de los hechos y las cartas paulinas para nuestra vida hoy, escritas por el pastor Bruno Razo. Pablo, reavivado por una pasión, es el título de la reflexión matinal que estamos estudiando durante este año. Estamos en el mes de agosto e incluso estamos por culminar este mes. Y quiero agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta este momento, compartir las reflexiones matinales con sus seres queridos, con sus amigos, con familiares, con las personas que les rodean. El texto para el día de hoy lo encontramos en Colosenses capítulo 13 versículo 12. De entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El título, verbo y adverbio. La base del cristianismo son las relaciones. La religión es comunidad, comunión con Dios y comunión con nuestro prójimo, vivir y convivir, comunión y relaciones. Cuando Pablo escribió esto, el sufrimiento de los animales y el de los enfermos no era tenido en cuenta. A los enfermos y a los heridos se los dejaba morir. Nada importaba. La forma en que trataban a un demente o a un minusválido era totalmente discriminatoria y despiadada. La mujer era simplemente un objeto. Los ancianos no tenían cabida en la sociedad. El apóstolo desafía a tener misericordia, piedad, consideración y afecto entrañable. También los desafía a cultivar la bondad. Esto es cristianismo en estado puro. El historiador judío Flavio Josefo utiliza esta palabra cuando describe la actitud de Isaac haciendo pozos en busca de agua y luego se los daba a otros para que aprovecharan y disfrutaran. Una cosa es convidar agua y otra cosa es hacer pozos de agua para otros. Además, pide humildad. No se trata de considerarse menos como persona o de servilismo. La humildad está basada en el sentido de criatura. El ser humano es una criatura del Dios Creador. Frente a él, no podemos sentir otra cosa que humildad. Y considerándonos todos criaturas y dependientes del Creador, debemos expresar humildad frente a los demás, porque somos hijos necesitados y dependientes por igual. No hay lugar para la arrogancia. Por otra parte, solicita mansedumbre. Esta es una característica particular que combina extrañamente la firmeza con la dulzura. La persona se controla porque Dios lo controla. Mansedumbre es la ausencia de justificación propia, lo opuesto a agresividad. Es una ecuaniminidad dulce y bondadosa. Nuestro Salvador fue el ejemplo perfecto de verdadera mansedumbre. Elena de White, El deseado de todas las gentes, página 682. Por último, aconseja tener paciencia. Solo pensar en la forma paciente en que Dios nos ha tratado nos compromete a ser más pacientes con los demás. Gerson, un destacado teólogo francés del siglo XIV, solía decir, Dios tiene en cuenta en nuestra vida los adverbios más que los verbos. ¿A qué se refiere con esto? Es simple. Los verbos indican acción, y los adverbios señalan el modo en que la realizamos. Dios no solo mira la acción, mira también aquello que nos mueve a realizarla. Pongamos en práctica el verbo y el adverbio. Esta fue la reflexión del día de hoy. Que Dios te bendiga. Esta fue una producción de la Iglesia Universitaria de Montemorelos en México. Te saluda el pastor Francisco Soto. Hasta la próxima.